Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo actualizar tu celular Samsung Galaxy A23, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que haremos será entrar y ajustes o configuración de tu celular. Bajaremos hacia abajo hasta actualización de software y aquí ahora le damos en descargar e instalar. En el caso de que se te encuentre alguna actualización disponible, ya te aparecería por aquí la opción donde le das descargar e instalar. Recordar, antes de descargar e instalar la actualización, te recomiendo que tu celular esté por encima de los 50% de batería, ¿vale? Si no, es muy posible de que se te bloquee y no te deje descargar la actualización. Entonces, como os podéis fijar, si te sale así, software está actualizado, significa que no tienes actualización disponible, ¿vale? Y nada, chicos, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!